Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en un vídeo de cyberpunk, nuevamente vamos a hablar un poco de este tema que la verdad me parece un poco, no es que reportar el bug sea malo, sino que me parece ridículo que Vandal ha hecho una noticia de esto, me parece totalmente absurdo, ridículo, Ramón Varela, discúlpeme tu trabajo, pero me parece una tontería, tal vez hubieras hecho una recuperación de fallos como lo hicieron anteriormente, tal vez se hubiera creído, pero este bug es de que encontraron una mujer, les voy a enseñar un vídeo, yo también lo he visto el vídeo donde está el bug, déjenme mutearlo, está en esta zona, y creo que si puedo le dejo vídeos míos, pero lo voy a dejar por mientras este, que el personaje se cae, porque no está tapado, chicos y chicas, le están tirando puya al cyberpunk, se sabe que tiene errores y bugs, pero este error es lo más tonto de reportar, hay que reportarlo, sí, es un bug, un error, pero me parece bien re tonto que le tiran a la cara a CD Projekt, porque dice, a ver, la última por pulir juego con un solo no fue suficiente para solventar las críticas, por aquí dice una cosa, a ver, el error aparece en la zona de mapa, ha sido cubierta, no ha sido cubierta, el elemento de la zona es posiblemente retirado, en cual caso cae por tenerlo roto y nos lleva a Ciudad Bajo con muerte segura, el fallo sería otra muestra más que las prisas por lanzar el fin de año, sí, pero esta gente como que no conoce los juegos de mundo abierto, les voy a dar un ejemplo, el PlayerUnknown's Battlegrounds, es un mapa que está plagado de bugs, miren, solamente se subió y se cayó afuera del mapa, es un juego también muy plagado de bugs, aquí tenemos a Warzone, para decirlo de una manera, que esta persona quedó encima del avión, cuando todo el mundo se estaba lanzando, quedó encima del avión, se pasó de la ruta del avión y cayó, ah no, pero aquí no se menciona eso, lo otro, inclusive, encontró cosas bastante curiosas, puede ser que de repente, esto lo hice de inducido, pero puede ser que tú caíste y hay un hueco, sí, Warzone, vamos al juego que fue ganado por el Games Awards en las OS 2, porque dicen OPERA MAESTRA, MASTERPIECE, aquí tenemos el MASTERPIECE, no tiene errores según Mandal, yo estaba buscando, pueden buscar ustedes, no, no hay errores, no, no, el juego es sublime, es juego del año, es hermoso juego del año, sublime, vamos con otro tema, miren cómo está el personaje con la mano a un lado, juego del año, ah, pero aquí no comenta nada de esto, le dicen obra, maravilla, exitoso, fallos y bugs, ¿quieren ver otro bugs?, que vamos a buscarlo muy similar a el error que está pasando en Cyberpunk, aquí vamos a interpretar, está una barandilla aquí, no hay barandillas a unos lados, aquí hay un hueco, si se dan cuenta, esperenme ponerlo un poquito para atrás, para que ustedes se den cuenta, aquí hay un hueco, en teoría los monstruos, si te empujan aquí, te mueres, en el personaje, ¿creen que, creen que va a pasar aquí?, ¿creen que va a pasar?, ¡Cyberpunk!, no cubrieron el hueco, y se quejan de un huequito que pasó en el juego, y yo estaba buscando para ver si encontraba algo de las Oz o algo así, a ver si encontraba alguna noticia de las Oz bugs o algo por el estilo, no hay nada, cuando les conviene, les conviene decir los bugs, y estos bugs siempre han aparecido en el juego, siempre a veces hay problemas en el mapeado, porque estos mapas son de mundo abierto, se autogeneran y después se acomodan, siempre puede haber un huequito, un espacio al otro, o que el personaje se esfuerce en algún lado, si, hay que reportarlo, se arregla, se parchea, pero es un parche de poner una estructura o mover el polígono un poquito más allá, Inclusive hay escenarios que dicen que están arriba, que están huequeados, si, si Project debería cerrar esas cosas, pero son temas que son muy solventables con un parche, y que le digan, ay no, pues por las prisas se dejó un huequito, por favor, por favor Andal, dame más chicha, por favor, dame más chicha a esta noticia, está solamente basuría, esto solamente es un reporte de alguien, o de muchas personas que vean esto, y simplemente le parchean y le ponen un poquito más de espacio, y ya, está bien más chicha, hay errores bastante fuertes en el juego, y no le están dando la acumulación, solamente se posan haciendo compilaciones de, vamos a ver las compilaciones, que me he traído dudas, si las compilaciones de esto, no lo voy a poner, porque posiblemente le haya puesto copyright, vamos a ver si lo podemos ver así rápido, vamos a poner la velocidad a punto cero, ah no, este es un video compilatorio de burlas, de cosas que pasan, o sea, esto no sé qué es, sinceramente, pero bueno, son cosas y fallos que se pueden arreglar, se pueden solventar, el error, por ejemplo, grave de memoria, ese sí es un error gravísimo, o que no te permita seguir una misión, pero esto, esto, esto chicos y chicas, esto es como verle el puntito negro a una manzana, una cosa así, es ridículo la noticia, disculpenme por el Ramón Barea que hizo esto, pero creo que solamente la puso por poner noticias, simplemente, porque muchos juegos, ya vemos que hay juegos AAA, que tienen errores, errores horriblemente grandes, pero, ¿dónde están las noticias de estos errores? Goti del año, ¿verdad? En fin chicos y chicas, espero que les gustó el video, like favorito si les gustó, no se olviden suscribirse y también el botón de unirse, chau, hasta haciendo un video que sea un tema totalmente insisto, chau.